Renato, hazle el pato. Rebeca, asciende la luz, por favor. Estoy en ella. Date prisa, por favor. No, 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 no. Sofía, no voy a... Acá, Sofía... Vamos. Pero, ¿de qué te ríes? Yo no sé de qué te ríes. A ver, no me río de eso, ¿vale? Pero, ¿de qué me ríes? No puede ser cierto que estemos hablando de todo esto en este preciso momento. Eso es verdad. Eso es cierto. Como que tampoco habrá estreno. Por tu arranque de locura digno de una niñata histérica. La víctima del altar es una obra de traiciones, de suspenso, en el que tres actrices llegan una hora antes al teatro, como todos los actores antes de un estreno llegan una hora antes o hora media, para preparar todo y estar listos para estrenar. Pero resulta que en el transcurso de esta hora suceden cosas que impiden que este estreno se lleve a cabo. Él ha podido haber sido un abusivo, pero tú una debil mental. Mira, la debil mental no serás tú, porque a ti no se te corresponde ninguna parte. ¡Yo! 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 ¡Yo he sido la que llamada de la tole! ¡Calmada! ¡Que eres una traidora! Los recursos son básicamente los actores. Nos basamos en la actuación y en el texto y en la sorpresa. No era necesario, pero ha sido la única solución. Él me obligó a callarlo ya. Ninguna de las dos lo entenderéis jamás. Es un doble o triple reto para el actor, ¿no? Que no tiene nada en que apoyarse, más que en su discurso y en lo que sucede. Pero vosotros os repondréis de vuestro miedo. Os repondréis muy pronto. El público no se puede proyectar y si se proyecta se equivoca siempre. Por fin, la señora está muerta. Tendida sobre el escenario, sobre el altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!